¡Gracias! El equipo durante fases ha jugado bien, hemos llegado bien, por fuera sobre todo, sigue llegando a generar situaciones de centro, igual no muchas ocasiones, menos que el martes, por ejemplo, hemos tenido dos o tres muy claras y entiendo que el equipo ha hecho otra vez otro gran esfuerzo, sin premio. Es verdad que no estamos acertados y nos falta algo de claridad o de chispa en la zona de finalización, pero yo creo que el esfuerzo del equipo ha sido grande y estoy contento. ¿Más contento, Yagoba, con la segunda que con la primera parte? Bueno, el primer tiempo ellos han replegado más, el inicio nuestro ha sido bueno, luego nos ha costado más y es verdad que estaban más replegados y la circulación era más lenta y no llegábamos como para hacerles daño. Segundo tiempo yo creo que le hemos notado más intensidad, más ritmo y han sido los mejores minutos y las mejores ocasiones. Yagoba, ¿crees que no se pueden conseguir las ocasiones debido al desacierto que atraviesa el equipo quizás en los últimos partidos que se está repitiendo? Bueno, sí, es verdad que llevamos tres partidos sin hacer gol y claro que nos preocupa la parcela ofensiva. Como te he dicho, hoy también hemos tenido un par de ocasiones muy claras y no hemos hecho gol. Esto sabemos que es por rachas, la gente de arriba necesita frescura, chispa también. Igual ahora no está en su mejor momento, pero bueno, también nos fortalece por el aspecto defensivo, que de ocho partidos en cinco hemos dejado la portería a cero. Yagoba, comentabas al inicio de temporada que había que llegar muy fuertes a los primeros partidos por esa previa contra olympique. ¿Eso puede estar pasando un poco de factura, que ahora el equipo está un poco más bajo? No sé, puede ser. Es verdad que ese desgaste tanto físico como emocional ha sido muy grande. Y ahora resulta que nos está costando abrir la lata, que es lo más difícil en el fútbol, porque a partir de ahí todo suele ser más sencillo. Y como se ha visto en los dos últimos partidos, hemos tenido ocasiones para ponernos por delante, no hemos podido acertar. Y luego sí que es verdad que en ese último tercio donde se deciden los partidos, pues sí que nos falta un poquito ahora mismo. La temporada pasada, cuando se vio este juego tan vistoso de la Real, coincidía mucho cuando salía la Real a la contra o le atacaban mucho a la Real. ¿Notáis que ahora pasa lo contrario? ¿Que se os están esperando muy atrás los equipos? Puede ser, ¿no? Yo creo que ya nos conocen también más y los equipos se repliegan y te tapan más las líneas de pase y todo eso, ¿no? Eso hace que estés más incómodo, ¿no? Pero bueno, tenemos que encontrar soluciones a eso. Yo creo que le tenemos que dar más velocidad. Y bueno, pues hoy hemos hecho cosas bien, pero bueno, sí que es verdad que nos ha faltado, sobre todo en ese último tercio de campo, más claridad. ¿Es pronto para valorar el hecho de jugar Champions en Ligas y pasa factura para la frescura? ¿Es pronto todavía? ¿Estamos en septiembre? No lo sé, ¿no? Eso más adelante igual. Pero bueno, sí que es verdad que el equipo del martes hizo un gran esfuerzo y hoy también, pues, se ha vaciado y por eso decía antes que tampoco les podemos pedir mucho más. Ha habido dos o tres jugadas al final del partido que ha habido problemas para defenderlas. ¿Era consecuencia del cansancio? Igual los dos laterales que llevaban tiempo sin jugar. Puede ser, no era uno de los riesgos que hemos tomado, ¿no? Hemos hecho dos cambios, pero tampoco queríamos agotar los tres, porque tanto como para José Ángel como para Charlie, pues era el primer partido después de una inactividad. Hemos estado preguntando a los dos, los dos decían que se encontraban bien, que podían aguantar y luego a partir del tercer cambio que hemos hecho, entonces se ha visto que han tenido problemas, sobre todo Charlie, para terminar el partido. Y a la espalda de Miquel González y Charlie, pues sí que nos han generado alguna ocasión. Nos gusta personalizar a los entrenadores, el bajón de vela parece muy claro. Sí, vamos, compártelo, ¿por qué está tan bajo? Y luego, ¿con qué idea vas a ir a Barcelona? Bueno, lo de Carlos, pues, es verdad que a inicio de temporada ha estado a un nivel altísimo y no es fácil mantener ese nivel. Yo creo que más que mal, pues hoy ha estado desacertado, ¿no? En los controles, en los pases, pues no le ha salido nada, aunque, bueno, él lo ha intentado hasta el final y, bueno, sabemos que es un jugador importante, que ahora tal vez no pase por su mejor momento y entendemos que, bueno, que estará mejor, ¿no?, con el paso de los días. Y Barcelona, pues, bueno, acaba de terminar el partido, sabemos que jugamos el martes en un campo muy difícil y, bueno, afrontaremos con muchísima ilusión, sabiendo que es muy difícil, pero, bueno, iremos allí, pues, a puntuar también. Sí, pues, que ya cuando queráis. Yagoba, ¿a qué te refieres cuando dices que el equipo tiene un desgaste emocional grande? Bueno, pues, quieras como no, pues, toda esa previa, pues, tiene un desgaste físico, como es claro, pero, bueno, también emocional en cuanto a sensaciones, en cuanto a ilusión, en cuanto a que nos jugábamos mucho y lo mismo con el partido del Shakhtar, ¿no? A veces el fútbol, pues, bueno, pues, tener una fatiga física y también, pues, tener una fatiga, pues, digamos, mental o debido a esa fatiga, digamos, pues, un poquito, pues, de emoción, de algo nuevo para ti, algo único en la vida y eso también desgasta, quieras como no, por eso, por eso decía de la fatiga emocional. ¿Qué es lo que nos está diciendo? se haguen bestekonin. Epa, tu duzu Olimpiglion en orkakonporak eta emozionalki desgaste badakarrela, fisiokei ere bai, alaret, jokalari geienak arazoak izan dituzte, esanet, derrigorren antzema mehar da horiek ez daudela sazuebetean. Ba, hai, ba, soritzarrez, barazo asko ikiguz, eta lehen comentoagun bon, ba, bueno, gaur bilaterallek jokatu dabe, bain arte jokatu barik ondizena bai denpora askun, eta horrepe bera narrizku deukez, eta, bueno, ninciso taldi, danan boten dauela, momentu hon baten iguales gaoen, baina, ba, seguru builti mongotza uleta, nik uste taldi momentu enten, ba, kariño bidabela eta konfixantzi bidabela. Horrak urtean, aipatzen genuen, xento asuna izan martu larrealak, aurrean, mine egiteko harazurik etzuelako, eta aldiz horrein, xento asun hori topatu benean, aurrean falta zaio zorroztasuna, eta zehaztasuna. Ba, hai, ba, danak zaten den igual, ba, hortik zahuela batalde honene obekuntzio doz, egizia, baldeon zaten magun sortzi partidotik bostetan, baina, 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 bueno, berkigu, ba, arlo ofensibun, ba, ba, obetu inbigazela, eta, ba, ezbe, ba, freskotasune berreskura du bieble. Konfianzat resmititu nahi izan dira zu belari. Itzalita ikusi dugu, kontroletan eta kontroletan eta kontrolerazetan, eta bere maila kokarari batek, ba, haixea, gauzatzen ditu eno galdi horietan, ba, zaraia mantendu duzu, animatu gindu duzu, konfianzaman hain izan dira zu. Ba, hai, gutzako jo gara importante, Egun txarrateu ki arren edo gauzake esjako surten azirati, baina no guztuz ba animan mijako la, ba kegu perreskuratu inbidogule eta berak gure konfixantza hazu deuke. Ondo gondan modu, noin ez da igualan ondo, baina espero elas terroztabe belaik onena ikusti. ZENTZORETAN JAGOBA, IRU PARTIDU GOLIK EINGABA, ZEPUNTURA INO DA KESKA GARRIAN, LEHORTEAU. Bueno, batez bebori, GOLIK ESPOSUITZEN BAZIN DELA PARTIDU IKERA BAZIES, eta IRU PARTIDU GOI ES GOLIK EINBARIK. Ba, bueno, azi hortu pizkabe faltakako izi auker asko gaur restos gugus lain, baina, bueno, igual horretik pintxeko beste bai, eta horrek partidu bera bat aldatzen dago, eta, bueno, lehen esaguten mohon baia hobetz egun hori, eta batez beia freskotasune berreskuratzeon, ba, goiko jentin. ZERERERA INEZAN DEZAKE PARTIDU PILAK ETA FRESKOTASUN FALTA HORTAN? Bueno, azkenein taldik, ba, bera nitxuri imonleik, es, ba, defensiboki, edo juntetako hordun, edo joko estilo baten, es, baina azkenein partidu kera bakitxen dizen, zonio hexe da, es, ba, bera hartzin, eta hor bai bizu bat txispa pizkat, hor bai bizu freskotasunez, eta horre erabakitxen dit partidu, eta momentu enten, ba, da, igual hor faltak asko pizkat. Eta más? Vale, azkari asko, baina.